Yo tuve una charla con un tipo sentado en el piso frente al almacén de Pampero, un tipo que tenía el ojo lastimado, ¿no? Como me habían lastimado a mí también una vez el ojo, pero menos. Y... Yo decía que tenía charlas en lugares como ese. En ese o en otros parecidos. Ahora resulta que dejaron un morocho de barba, con el pelo cortado como yo, sentado ahí en el piso, y un montón de minas escuchándolo. Es increíble cómo le venden fruta a la gente. Por todo lugar donde paso dejan un dupli...